Yo sé que estamos en el, hemos pasado uno de los años más violentos de la historia moderna de México y hablar de la palabra mafia es algo delicado. Y también en el contexto político en el que estamos, en el que los políticos han logrado con éxito dividirnos, hablar de esta palabra es delicado. Y ante esto me encanta esta frase de Confucio que dice, no condenes a la oscuridad, mejor enciende una luz. Y básicamente esa es la idea de esta plática, hablarles de otro concepto, un concepto positivo de lo que puede significar la palabra mafia. ¿Y por qué la filosofía del cangrejo es cosa del pasado? Hace algunos años, después de salir de la universidad, entré a trabajar a una empresa en León, una empresa de calzado, en un trabajo que me encantaba. Y un par de amigos hicieron por ahí una empresa con negocios en internet y les empezó a ir muy bien. Y me invitaron a trabajar con ellos. Y dije, negocios por internet, suena muy interesante. Y dije, bueno, si voy a entrar a esto, quiero entrar bien. Y el dinero que había ahorrado lo gasté en ir a esta región en el norte de California, que se conoce como Silicon Valley, donde en esa misma región encuentras empresas como Google, empresas como Twitter, empresas como YouTube, y varias de estas empresas que están literalmente revolucionando el mundo. Y al ir a este lugar me di cuenta que era mucho más allá que solo negocios en internet. Era un cambio filosófico el que estábamos viviendo. Y el concepto del error era completamente distinto. El concepto de las ideas, de colaborar con las ideas, era completamente distinto. Y una de las cosas que más me encantó de esta región fue ver que antes era México. Y aunque pareciera como algo muy lejano, en realidad siguen viviendo muchos compatriotas allá. Y en realidad nos parecemos mucho y hay muchas cosas que podemos aprender de esto. Uno de los conceptos más importantes es, cuando vemos a alguien como Steve Jobs, como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, pensamos que hay el genio que se le ocurre todo el tiempo las grandes ideas, y todos los demás son como minions que hacen justo lo que hice y todo sale perfecto. Pero en realidad es muy distinto. Es un grupo de personas que se apoyan, que van alineados a la misma visión, y creo que el mejor ejemplo de esto es la PayPal Mafia. Justo es un término que los medios en esta región lo usan de una manera positiva. Y dicen, bueno, eran dos empresas que eran competencia, se empezaron a ayudar para transformar el sistema de pagos y crear esta empresa, PayPal. Y lo interesante de esto es que no solo venden la empresa en más de un billón de dólares a eBay, sino que después de eso se empezaron a ayudar. Tres de ellos hicieron YouTube. Uno de ellos fue el primer inversionista de Facebook. Otro de ellos es nada más y nada menos que Elon Musk. Otro es el fundador de LinkedIn. Y varias empresas más. Y han logrado lo que Endeavor llama como el efecto multiplicador, donde entre ellos se apoyan, generan un gran efecto, cambian al mundo, y después con ese éxito, ese conocimiento, ese dinero, siguen haciendo más efecto, siguen invirtiendo, creando más empresas y apoyando, y literalmente cambiando el mundo. Ahora, seguramente ustedes me van a decir, oye, pero esto es Estados Unidos. O sea, ¿qué tiene que ver con nosotros? Suena muy lejos. ¿Qué ejemplo podría haber de algo más cercano? Y creo que es la mafia del cine mexicano. En los últimos seis años, han ganado cinco mexicanos. Han ganado, ellos tres, han ganado como mejores directores. Han logrado romper récords que ni Steven Spielberg, que ni James Cameron, ni ningún otro americano ha logrado. Casos como el Chivo Lubezki, que ha ganado tres años seguido como mejor fotógrafo. ¿Y por qué? Porque se han ayudado. Han entendido el valor de ayudarse. Y también han entendido el valor de pensar diferente. El valor de complementarse y todo este tipo de cosas. Ahora, sé que con esto ustedes me pueden decir, bueno, ellos siguen estando en Hollywood. Sigue siendo Estados Unidos. ¿Cómo aplicamos eso en México para hacer un cambio verdadero? Y creo que el mejor ejemplo de esto lo vemos entendiendo que la filosofía del cangrejo ya es cosa del pasado con lo que pasó con los temblores del 19 de septiembre. Esos dos casos. Esos momentos donde de repente los mexicanos se olvidaron de pensar primero en sí mismos y era ¿en qué ayudo? Y había un sentimiento de solidaridad bastante fuerte que lograba hacer bastantes cambios y logró mover a muchísima gente para salvar vidas y para lograr generar un gran impacto. Esta es la prueba de que sí podemos trabajar en equipo. De que sí podemos hacer cosas fuertes si nos organizamos. Y aquí uno de los aprendizajes es si hay un gran sueño, estamos bajo presión o pasa un gran reto que nos lleva a una cierta crisis, ¿eso nos forza o nos va a forzar a trabajar en equipo? ¿Y qué podría pasar de esto en el futuro? Actualmente me dedico a temas de innovación y básicamente llevo varios años trabajando en una en una comunidad que surge dentro de la de la NASA que se llama Singularity University y de ahí surge un grupo que se dedica a estudiar qué tienen en común lo que llaman organizaciones exponenciales aquellas empresas como Uber como Airbnb como Wikipedia o todo este tipo de empresas que están transformando al mundo y una de las cosas que se ha visto con todo este tipo de cosas es que cuando formas grupos y los pones a resolver problemas pasa magia. Uno de los puntos muy interesantes que nos va a poner en este tema muy interesantes en retos que estamos viviendo ahorita es que por un lado estamos solo en el inicio de la era digital según toda esta comunidad de futuristas lo que decimos es actualmente hay un poco más de dos aparatos por habitante en la tierra conectados a internet sin embargo para el 2030 va a haber más de 110 aparatos por habitante en la tierra es decir podríamos decir que llevamos más o menos 30 años de la era digital sin embargo bajo esta métrica solo estamos entre el 2 y el 3% de la era digital de lo que se espera para el 2030 y lo interesante de esto es que tenemos una serie de instituciones que se están quedando atrás que son muy obsoletas tenemos un sistema educativo y esto sé que es delicado decirlo en una universidad pero creo que es importante tenemos un sistema educativo del siglo XVIII pretendiendo prepararnos para el siglo XXI que nos prepara más para 1980 que para el 2030 tenemos un sistema de gobierno basado en la velocidad en cuando la información se movía a la velocidad del caballo no a la velocidad de un tweet y a nivel mundial solo aproximadamente el 20% de la gente aprueba su gobierno no importa si es un gobierno izquierda o un gobierno derecha y esto ¿por qué está pasando? porque tenemos un sistema de gobierno de hace siglos pretendiendo solucionar problemas del siglo XXI es obsoleto hay que hacer un gran cambio de raíz y el tema económico hay toda una serie de estructuras y de empresas que tienen un modelo viejo obsoleto que de repente llegan al siglo XXI una serie de empresas nuevas como YouTube como Airbnb como Wikipedia y todo este tipo de empresas que tienen un modelo de negocio completamente diferente y cambian las cosas y las empresas tradicionales les cuesta mucho trabajo adecuarse y eso es un gran reto es un gran reto que les va a tocar vivir a todos ustedes ya no es como antes como era la vida de tus abuelos era la vida de tus padres y va a ser tu vida a ustedes y a todos nosotros nos va a tocar reinventarnos una y otra vez en las próximas décadas y esto de alguna forma es una cierta tensión es una cierta crisis pero también es una gran oportunidad y la forma de resolver esto es trabajar en equipo ahora más que nunca va a ser importante trabajar en equipo y uno de los puntos también muy importantes con esto es nada de esto va a ser va a valer la pena si no logramos resolver algunos de los problemas a los que toda nuestra generación se está enfrentando que es el calentamiento global tenemos 12 años para lograr bajar al menos el 50% a más del 50% las emisiones de CO2 si no cambiamos como vivimos no va a servir de nada pensar en el trabajo pensar en las empresas pensar en el tema educativo si no hay un planeta que sea habitable para nosotros como humanos tenemos solo 12 años para hacer un ajuste fuerte en cómo vivimos como humanidad y otro de los retos fuertes a los que nos estamos enfrentando es el tema de la sexta extinción de las especies se dice que diario por el estilo de vida que llevamos como humanos estamos generando la extinción de al menos 200 especies diario esto es insostenible no podemos seguir con un estilo de vida de esta forma pero la respuesta está en ser grupo en ser equipo si nos organizamos ahí es donde puede estar la solución y me gustaría con esto invitarlos a un sueño imagínense un mundo donde exista un juego social que mientras por un lado adquieres las habilidades para pensar y actuar de manera exponencial es decir para poderte sumar al siglo XXI por otro lado estás ayudando a resolver algunos de los mayores problemas de la ONU algunos de los mayores problemas del mundo cualquier persona que me esté escuchando con esto y que vibre con esto lo invito a si quiere colaborar con este proyecto es algo que estamos convocando a una comunidad para llevar esto a cabo y sé que es algo muy grande es un sueño que puede sonar algo loco pero me gustaría cerrar con esta frase de Margaret Mead que dice nunca vives que un pequeño grupo de ciudadanos considerados pueda cambiar el mundo verdaderamente eso es lo único que lo ha logrado muchas gracias